¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar solo en tu boca Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo sé acabar Ese sufrimiento Que se hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duela el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que más conmigo rubiamos Son me lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera No toleras en tu vida Y algo que no sirve Bájalo pa' afuera A mí nadie me frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Bájalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies No te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Eso es sufrimiento Yo te doy llorar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.